Aún se observaba la mañana de ese lunes la evidencia del tiroteo ocurrido en el colmado Doña Flor, ubicado en la calle R2, donde el capitán Luis Antonio Aibar asesinó a balazos a su vecino identificado como José El Gordo. El oficial policial fue calificado como una persona problemática, mientras Eloy Osiso fue definido como un hombre serio y trabajador por residentes en Catanga. Un infeliz muerto. Un criminal. Es un asesino. Ese daba galletas por gusto. Según los lugareños, desde las primeras horas del domingo el homicida ingería bebidas alcohólicas. Yo solamente sentí el tiroteo. Y después del caso, a poquito rato me dijeron que mataban a los caballeros aquí. Fue bien. Eso sí, que no nos daba que sentieran bien todos. Fue un vecino muy bueno, que son buenos. No se metía con nadie. Todo el mundo lo creía aquí en el barrio. ¿Cuál era la conducta del capitán? Él era agresivo, una persona violenta. El vocero de la Policía Nacional, Fran Durán Mejía, habló de las razones que habrían desencadenado el hecho donde además resultaron heridas otras tres personas. Entre estos figura la pareja sentimental del capitán, Caterin Marleni Marte, quien está grave, y otros tres jóvenes que se encontraban compartiendo en el lugar a la hora del tiroteo. La teoría que nosotros manejamos hasta el momento es que se trata de algo pasional, de origen pasional, y sí, ciertamente él terminó suicidándose en la mañana de hoy en una villa en Juan Dolio. Este lunes, Luis Antonio Aibar fue hallado muerto en el interior de un motel en Juan Dolio, ubicado en la calle Boulevard del referido municipio, en circunstancias que son investigadas por la Policía Nacional. Roberto Brito, Informativos, Teniantillas. Gracias.